lo que ocurrió aquel día de mayo de 1917 fue para unos un milagro para otros una milagrosa coincidencia y para la mayoría racional un enorme teatral montaje que ha derivado en un monumental y millonario negocio tal y como dice la canción el 13 de mayo la virgen maría bajó de los cielos a cova de iría y aquella pedanía portuguesa de fátima nunca volvió a ser la misma en una tiendecita de plasencia tienen o al menos tenían hace unos años un cartel que decía nada es casualidad estás aquí por algo pues lo mismo se lo puede aplicar a la virgen de fátima no se plantó allí por la buena apareció por algo las apariciones marianas casi siempre se producían en contexto en contexto aquí empezamos en contextos contextos sociopolíticos por eso esas eran las apariciones marianas vale todo muy concretamente aparecían qué casualidad ya fueran en países republicanos o durante conflictos bélicos o revolucionarios un asunto este la verdad muy estudiado y desmenuzado por antropólogos sacerdotes investigadores católicos que no tragan con el invento de las apariciones bueno digo yo la virgen de fátima llegó cuando tenía que llegar y se apareció a quien se tenía que aparecer a tres pastorcillos de entre 7 y 10 años muy ignorantes los tres los tres influenciables teniendo cuenta que eran muy pequeñitos que estaban trabajando y que eran analfabetos lo que debería de haber hecho la virgen mandarlos inmediatamente a la escuela en vez de encargarles que congregaran a la gente para una catarsis colectiva pero bueno la supuesta aparición fue pausada la virgen la virgen no apareció de golpe vale de hecho un año antes de su visita allá por 1916 apareció un telonero un ángel que fue el que empezó a dar instrucciones a los tres chavales en mitad de un campo de olivos y este ángel se presentó como el ángel de la paz y volvió un par de veces más hasta que desapareció de escena y la que irrumpió en lo alto de una encina aquel 13 de mayo fue una señora brillante con manto blanco de bordes dorados y un rosario en las manos la virgen les dijo a los pastorcillos atentos niños a partir de hoy y durante los siguientes cinco meses volveré todos los días 13 cuanta más gente traigáis mejor y eso fue todo a partir de ahí ya se lió la madeja vale entretenerse más de lo que se merece con el invento de las apariciones y los tres misterios y los supuestos milagros no tiene mucho sentido cuando lo que hay que aclarar es por qué pasó lo que pasó precisamente en el momento que pasó ya está el mundo estaba en plena gran guerra aquel 1917 y en concreto portugal ya hacía siete años que se había deshecho de la monarquía y había instaurado lo que es la primera república portuguesa no un nuevo pues con otra vez no sé qué me pasa hoy con esta palabra de verdad a lo que estamos hablando estamos hablando de la primera república portuguesa dale que era para ello un nuevo contexto político en el que los urdidores de historias empezaron a manejar hábilmente los tiempos de las apariciones vale primero el ángel con sus mensajitos después la virgen pues con lo suyo los hechos que movilizaron a los disconformes con la nueva situación laica del país vienen a continuación atentos atentos portugal había proclamado la república en 1910 y decretó una estricta separación de iglesia y estado pues tras haber permanecido las dos instituciones a partir de un piñón durante ocho siglos o sea esta ruptura del matrimonio iglesia estado es el primer detalle importante a tener en cuenta y el segundo tiene que ver con la guerra global que asolaba al mundo coincidiendo con la irrupción del ángel alemania le declaró la guerra a portugal y el país entró de cabeza en la gran contienda mundial y el tercer detallito clave es que rusia estaba muy revolucionada el zar había abdicado y los socialistas pues ya se habían instalado en el poder o sea el triunfo bolchevique estaba a un paso y a punto de surgir ya la unión soviética la reunión de estos tres detallitos aparentemente desconectados no siempre están desconectados es lo que empuja a algunos a reforzar la fe católica para luchar contra tanto ateo impresentable exactamente igual a la a la táctica empleada en francia a lo largo del siglo 19 en lourdes no bueno si ahí había triunfado los supuestos milagros de una supuesta virgen pues porque no iban a triunfar los de fátima en portugal vale las apariciones mariana desde que el mundo es mundo han sido un un recurso habitual en según qué escenarios políticos y dependiendo de los movimientos intelectuales que predominaran pues en cada momento es decir no en cuanto el populacho se paraba a pensar solía aparecer una virgen para quitarle la idea esto iba por época vale por ejemplo y volviendo a francia ni se sabe las marías que se aparecieron a lo largo del siglo 19 aunque la que triunfó fue la de la de lourdes no y que tampoco llegó por casualidad estaba allí por algo vaya usted llegó la de lourdes porque tres años antes el papa había aprobado el dogma de la inmaculada concepción un dogma que acarreó y aún acarrea mucha bronca interna porque no todos en la iglesia están de acuerdo con sus fundamentos para únicos para uno el único ser humano concebido de libre de pecado fue jesucristo y no todos estaban a favor de otorgar esa prerrogativa también a su madre y lo que era aún más desconcertante si otro dogma ya decía que jesucristo fue el que redimió a su madre del pecado original y ahora se sacaban de la manga la novedad de que maría también nació libre de la mancha entonces de qué diablos la redimió a su hijo y en mitad de esta polémica se apareció la virgen de lourdes y dijo la humilde pastor silla que recogía leña yo soy la inmaculada concepción ala se acabó la discusión sobre si el dogma era o no oportuno si ya había venido la virgen a decir que sí pues el dogma iba a misa en españa obviamente también se dieron como muy católicos que somos pues casos parecidos y hubo una explosión de apariciones en 1931 curioso sí muy curioso porque fue proclamarse la república y la virgen pues no daba basto vamos tenía más trabajo vamos 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 se apareció en cantabria en dos pueblos de navarra en otro de toledo en otro de huesca vamos que esa mujer tiene que tener más millas ahorradas en puntos de vuelo que no cabe para nada pero la aparición más famosa y la mejor orquestada fue la de la virgen de esquíoga un pueblo de quipúzcoa allí habían videntes que entraban en trance con los ojos volteados mujeres que se privaban mirando al cielo otros dos pastorcillos vascos que significaban como podían sus trances en lo alto de la colina de esquíoga entre unos y otros consiguieron que más de un millón de incautos acabaran peregrinando la colina pero no cuajó como lo de lourdes y lo de fátima de hecho desde el vaticano le dijeron tres años después a los de esquíoga que se estuvieran ya quietecitos con la virgen que no colaba se conoce que los esfuerzos estaban centrados en lourdes y fátima no que estaban generando unos ingresos absolutamente escandalosos mejor no diversificar el negocio el gran santuario de fátima empezó a crecer como la espuma y hoy en día es imposible calcular la verdad que cuánto ingresan o sea mucho muchísimo pero no dicen cuánto ni siquiera los recaudadores lo saben o sea jamás han rendido cuenta de los ingresos nunca han publicado un balance y encima están exentos de impuestos o sea el negocio es redondo es redondo es más mañana mismo voy a gustar a ella una virgen a quintas no sé pues total como tengo la casa así media rústica que no dice que una piedra se parece a la virgen y ya se me apareció por lo que hay y punto así cualquiera la virgen de fátima pidió es cierto que allá donde se citaba ella con los niños construyeran una capilla humilde se supone vale pero ya se sabe que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar porque lo que allí hay es un pedazo de complejo urbanístico a base de basílicas iglesias capillas hoteles restaurantes y 500 comercios en fin todo lo necesario para generar unos ingresos imposibles de calcular a ojo van ya de por sí unos 5 millones de peregrinos al año eso sí se sabe en portugal siguen triunfando las tres efe sagrada que es fútbol fado y fátima pues imagínense cómo va la bolsa ay fátima 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 pues espero que les haya gustado y nos vemos mañana hasta luego y y y y y y y